Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Esta semana os traigo un vídeo cargado, cargado de cosas Por una parte os voy a enseñar unos vestidos handmade que me he hecho yo Que siempre que os muestro por aquí mis últimas costuras os gusta Y luego también os voy a enseñar unos vestidos de corte midi que ahora son mi pasión Y al final no os vayáis, quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a hacer un spoiler Tanto que nos gustan por aquí los spoilers de lo que será el tutorial de la semana que viene Que es una falda midi mega fácil, la más fácil del mundo que creo que os va a encantar Así que esperad hasta el final Las que me seguí desde hace tiempo sabéis de mi pasión por los vestidos de patrones japoneses Ya hice hace tiempo, os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información Un vídeo review hablando de los libros que yo tenía de patrones japoneses Y además, bueno, por mis redes sociales siempre he colgado mucho los vestidos que me hago Me gustan mucho, siempre he dicho que hay que quizá occidentalizarlos un poco Hacerlos más cortos, ajustarlos un poquito Y que son vestidos geniales para empezar a coser tu propia ropa Son muy fáciles de hacer, a mí me gustan mucho Entonces, el año pasado, a final de verano, yo no sé qué pasa Siempre cuando me termino de hacer, me termino de animar a ponerme a hacer ropa handmade Es siempre a final de verano Sí que es verdad que aquí en Extremadura el verano se alarga mucho Prácticamente llegamos a mediados de octubre usando todavía ropa de verano Pero como el año pasado coincidió con el embarazo Pues no lo saqué todo el partido que quisiera Entonces ahora este verano los estoy usando más y os los quiero compartir Son... este es uno de ellos Son los dos muy sencillos Son los dos en Ebasé Y se diferencian, son en A y se diferencian en la parte de como del pecho de ambos vestidos Este que es como cruzado Es cruzado y sienta muy bien Y además es muy sencillo, se saca y se mete sin problema Luego este otro que es también en Ebasé En A, muy sencillo Y la parte especial que tiene son todas las tablas Todos los tablones que tiene en el pecho Sí, como aquí en la pechera Son los dos muy sencillos de hacer Como os digo no tienen ni cremallera, ni botones, ni nada Salen y entran Y los dos además tienen bolsillos Que es una cosa que es fundamental para mí Ya lo sabéis, los bolsillos en los vestidos También tengo un vídeo de cómo hacer vestidos Además de los primeros del canal Que os lo dejo en la cajita de información Por si le queréis echar un ojillo Luego yo no he sido mucho nunca de vestidos largos No sé, no me veía nunca con ellos Por mucho que además toda la gente me decía Que eran súper cómodos Que los probara y tal y cual Y este año he visto que se llevan un montón Las faldas midi Además durante el embarazo Lo veía por todos sitios Me encantaban Y yo quería Y como no podía Pues más quería, más quería y más quería Nada más terminar el embarazo Me compré una falda Me encantó Y sobre todo me gusta Con las Converse Estas clásicas Que lleva todo el mundo Y con vestidos y faldas De este largo De largo midi Me encanta Me tiene enamorada esa combinación Las lleva todo el mundo Yo me las he comprado Porque por supuesto Soy una borreca más Pero es que dan un toque genial A los outfits Me gusta mucho como queda Aprovechando que tenía en Sein De otras veces Un descuento Que os lo dejo en la cajita de información Porque me parece que es un descuento Del 15% Que también podéis usar vosotros He aprovechado Y me he comprado Tres vestidos largos Que me ha sorprendido Mucho los vestidos Porque otras veces Que ellos me han enviado ropa No me ha acabado de convencer Era así como un poco reguleras Pero esta Tiene mucha más calidad Los vestidos son muy chulos Tienen cantidad de detalles Son así como Un lino así Grueso Que pesa Que me gusta mucho Y además Al ser así un poco más grueso Los podemos alargar más En el tiempo No solo para Para el verano Os los voy a ir enseñando En detalle Y son todos puestos Con estas zapatillas Porque bueno Es que me los he cogido Especialmente Para llevar Vestidos largos Con estas zapatillas Y entonces Nada Tenemos este primer vestido Amarillo Que es súper cómodo También Son los tres Que se entran Y se sacan Sin necesidad de nada Y este tiene El detalle Aquí en el pecho De este botoncito Así como japonés Tan bonito Luego tiene El corte de la cintura A diferente altura Tanto por delante Como por detrás Y tiene bolsillos Que ya vuelvo a repetir Que es fundamental Para mí Luego este otro vestido De rayas Me encanta Precioso Abotonado En el centro Las rayas Van en diferentes sentidos Tanto en la parte de arriba En el faldón Como en los bolsillos Los bolsillos Son de otra manera Son así en tablones En bolsillo Como saco delante Pero oye También me gusta Sí No lo tenía ninguno Y ahora que lo he visto Me gusta Y este último El rosita Es el más sencillo De todos Pero también El más cómodo Sencillísimo El más sencillo De todos Es el que menos tiene Pero quizá El más cómodo El único detallito Que tiene Es este frunce Que termina en pico En los costados Que le da Ese toque así Muy chulo Y muy amplio Tiene mucho vuelo Y también me gusta Mucho el fallo Que es que este No tiene bolsillo Pero bueno Es lo que hay Y nada Todos con las convert Que me encantan Y después de enseñaros El haul De estos vestidos Os voy a enseñar Os voy a hacer El spoiler De la semana que viene Y como no podía ser De otra manera Vamos a hacer La falda miri Más sencilla Del mundo No os voy a enseñar Mucho Simplemente os enseño La tela Para que veáis Que bonita Aquí un poco La cintura Y no os enseño Nada más Hay más cosas Por enseñar Pero eso ya Para la semana que viene No queráis verlo todo Así que nada Este ha sido El vídeo Que os traigo Esta semana Con todas estas cosas Espero que os guste Que os hayáis pasado Un rato entretenido Que me comentéis Vosotros Cuál es vuestro vestido estrella O cuál es el outfit estrella Que estéis utilizando Más este verano Os recuerdo Que tenéis también En la cajita de información El código descuento Por si os animáis A echar un ojo Y los links directos A los vestidos Que feliz semana Feliz costura Y nos vemos El próximo domingo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!